Fede, ¿cuál es tu signo? Mi signo es Libra. Cumplo el 1º de Octubre. Chicos, se acaba de cerrar la puerta. Tengo miedo. Porfa. Ayúdenme. Chicos, se cerró la puerta. ¿Qué carajo debo hacer? ¿Qué hago? Ayúdenme. Vamos a dejarlo así como si no pasó nada. Seguiré haciendo el vivo como si nada hubiese pasado. Y todo va a estar bien. No me siento solo porque estoy hablando con ustedes. Entonces... Anda y explora. No, bro. Ni en pedo salgo. Ni en pedo salgo a explorar. ¿Estás loco? Es más, voy a cerrar la puerta mejor, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, no, tío. Perdón, no quise asustarlos. ¿Se imaginan? Se electrocutaba cuando agarraba la puerta. Bueno. En fin. A ver, vamos con más preguntas. Bueno, primero que nada... ¡Suscríbete al canal! Gracias.